¡Suscríbete al canal! Vamos a estar preparando con todo para esta gran fiesta que viviremos mañana. Es momento de activar tus sentidos. Bonita Televisión, 24 horas junto a ti. Invierno Fox Sports llegó a la cordillera de los Andes, en Santiago de Chile. Nos encontramos en el sector de los Tres Valles, que es el mayor dominio esquiable de Sudamérica, con 107 kilómetros de pistas y confort. Ella es Mariana, tiene 17 años y hace un año practica este deporte. ¿Te costó mucho comenzar con este deporte? Son las 8 y cuarto de la mañana. Estamos muy desfrido con las narices coloradas, pero como constructores de sueños estamos felices, porque también vamos a cumplir nuestro sueño. De tres niños nos están esperando en Valparaíso. Yo soy súper emocionado, nosotros estamos bien, porque como los constructores de sueños, logramos que tres niños, que se lo merecen, cumplan su sueño de volar en helicóptero. ¡Venito! Me dijo, venito, venito. ¿Y saben qué lindo sobra? ¿Cómo están? ¡Qué astiampo! ¿Cómo estáis? ¿Viene usted? Muy bien. ¿Le gustó? Bonito, ¿ah? Me encantó, bello. Y es como que riñazo él. Es que está criado a mano. ¿Criado a mano? Muchas gracias, Tiare. Y nosotros más ratito venimos a buscar el parque. Y seguimos aquí en Click, la máquina de la diversión. Y llegó el momento de los saludos. Vamos a saludar a un fanático del skate y del snowboard que está de cumpleaños. Como dice el dicho popular, Abril, lluvias mil. Y aquí lo único que llueve en abril son lanzamientos y novedades. Toda la actualidad del mundo motor en nuestro noticiero semanal. Cada vez están más entretenidos y emocionantes nuestros tips y videos del mercado motor. ¿Quieren ver qué es lo que se nos viene esta semana? No se pierdan esta nota. Trifoinhas mil la vida. Adelante del historian. Los estudios son lanzamientos y tenemos ahí que creer followed. Ah, desde que caso se me aciona la gran tasca de ojos, Adelante del potato. Adelante del problema panオ consumo. Gracias.